¡Sector Callacancha presente! ¡Llega los aplausos! ¡Sector Callacancha presente en este gran concurso de la Xutata! ¡Llega los aplausos para Callacancha! ¡Llega los aplausos al público! ¡Vamos a incentivar la participación de nuestros niños! ¡Llega los aplausos! ¡Gracias a la gestión de DIV, el ingeniero Miguel Paitán Soto, alcalde de nuestro distrito de Zapayanga! ¡De la misma manera, nuestra regidora hoy presente, Rocío Cantana! ¡Llega los aplausos! 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 ¡Callacancha presente! ¡Salupe los aplausos! Ahora sí, ¡bailando, bailando! El día de mañana estamos en la axotota y mayores. La participación de todos los barrios, la concentración para luego realizar el pasacalle que es en el paraje Pampasalicino. La invitación entonces a todo, a toda la población, a los amigos visitantes, a participar de este gran sartén cultural, la tradición y costumbre. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Cómo dice! ¡Qué linda nuestra tradición, nuestra costumbre, nuestra cultura! ¡Tratilla huachaco, repite merino, trampilla huachaco! ¡Ay, Imanapala, eres mi malanqui! ¡Ay, Imanapala, somos mi malanqui! ¡Ay, ay, ay! ¡Recordando, recordando a nuestros ancestros! ¡Sí o no! recordando a los pasapatos que no se recuerda a la derecha a vía negra ahí está por supuesto mamá felicita desde el cielo sus canciones mientras mamá felicita cantaba el pasapato hay esta recultiva sí y los apóstoles para el sector que hay a cancha ahí están los niños practicando difundiendo nuestra tradición ahora sí van a dejar hueco a los chocpampas ah 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 y ahí está por supuesto los niños representando el axutata se estorca la cancha bailando bailando ahí están los niños oscilando entre los 3, 4, 5, 6, 7 años ¡Deja los aplausos! ¡Sector Calacanza! ahí está el talento ahí está está asegurado mantener nuestra tradición nuestra cultura con los niños de esa edad que van difundiendo nuestra costumbre y tradición ¡Se va preparando Barrio de San Pablo! ¡Ahora sí! ¡A jugar carnaval! ¡A jugar con talco! ¡Serpentina! ¡Pica pica! ¡Globo! ¡Caya cancha presente! ¡Ahí está el carnaval! ¡Ahí está talco! ¡Hortilla! ¡Sirpentina! ¡Y sus aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí está talco! ¡Aplausos! 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 ¡Nuestros niños! ¡Nuestros niños! ¡Preservando nuestra tradición! ¡Nuestra cultura! ¡El día de hoy por supuesto! ¡En el barrio Bolívar! ¡Nuestras autoridades del barrio dan la bienvenida a nuestra primera autoridad nuestro alcalde Miguel Paitán Soto a su comitiva en esta gran organización del primer concurso de la Chutatay 2024 en Uchus, Pampa edge ¡Carnaval! ¡Ahí allá está! ¡Hortilla, hortilla! ¡Chutatay! ¡Gracias!